Presidente, como segunda pregunta, está a punto de iniciar el proceso de sucesión en la presidencia nacional del PAN. En ese sentido, aspirantes a dirigir al blanqueazul coinciden en que la coalición electoral con el PRI en la pasada proceso electoral fue una incongruencia, si lo califican, y un error histórico, por lo que adelantaron que de llegar romperían lazos con el tricolor en esa materia. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Hace unos minutos usted se refirió a esta alianza, sin mencionar a los partidos. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pero no entiendo, ¿que se van a separar? Sí, ellos coinciden de que… bueno, es una incongruencia y un error histórico, por lo que adelantaron que de llegar al carro romperían lazos con el tricolor en este tipo de alianzas. Lo dijeron aspirantes, por ejemplo, Adriana Dávila, Kenia López-Rabadán, Jorge Romero y Demian Cepeda fueron consultados por el PRI. Ah, separarse, por ejemplo, del PRI. Del PRI, sí, y no repetir este tipo de alianzas. Pues ese es un asunto de ellos. También el PRI ya se está deslindando, porque ya hablaron de que renuncian a la política neoliberal. Ustedes que no aceptan ya la política que impusieron presidentes periodistas, ¿no? Sí, todo es válido, ¿no? Yo creo que sí es importante que ellos hagan un análisis, es muy buena la autocrítica y pueden ellos regresar a sus orígenes, yo siento que al pan le perjudicó mucho el salinismo. Porque, aun cuando sus posiciones en política económica coincidían, el pan surge para oponerse a la expropiación petrolera y al reparto agrario. Y Salinas hace lo mismo, empieza con la privatización del petróleo y a desaparecer el ejido. Pero habían panistas doctrinarios, sobre todo había un poco más de decencia en los fundadores. O sea, eran conservadores, eran conservadores, pero gente más decente. Y en el caso del PRI lo mismo, es un partido que surge de una revolución social importantísimo. partido que tiene de presidente, aunque no era PRI, pero en una de sus fases, que era partido de la Revolución Mexicana, al general Lázaro Cárdenas, que incluso es presidente cuando se llamaba el PRI, se llamaba Partido Nacional Revolucionario, porque con él pasa de PNR a partido de la Revolución Mexicana, en el 38. Pero ahí se crearon las ligas agrarias, la CNC, Confederación Nacional Campesina, la CTM, la Confederación de Trabajadores de Trabajadores de México, ahí se expropia el petróleo, se impulsa la educación pública, y luego el Seguro Social, se creó después y toda la infraestructura pública. Presidente Luis Cortines, honesto, no corrupto, luego López Mateos tiene sus manchas, como todo en política, sobre todo por el asesinato de Jaramillo, por meter a la cárcel a dirigentes obreros, pero tiene cosas muy buenas, mucho muy buenas, nacionalizó la industria eléctrica, impulsó la educación pública, como pocos, creó los libros de texto gratuito, muchísima infraestructura, carreteras, presas, hospitales, en política exterior. Imagínense, México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba, de la OEA. Entonces, los peristas de ahora que de repente a favor de la privatización del petróleo, a favor de la privatización del petróleo, de la industria eléctrica, en contra de la educación pública, es una aberración. Bueno, pues qué bien que revisen de dónde vienen, qué dio origen a esos partidos. Y si pueden, aunque no es fácil, pues que definan tu perfil. No es fácil porque, como perdieron ideales y principios, pues ya todo lo que los une son los intereses y luego pasaron a formar parte de una comedia en donde ellos, recibían órdenes, al final de cuentas, no eran los dirigentes del PRI ni del PAN los que decidían, sino eran los potentados. Este último fue extremo, donde el gerente del bloque conservador era Claudio X. González, que por cierto, no ha informado nada de la campaña, de cuánto recibió de dinero, de dónde, cómo destinó ese dinero, cuánto dinero recibió el extranjero, cuánto dinero de traficantes de influencia de México, cuánto menos a los que le dieron dinero les debería de dar un informe.